Hola Jimmy Venga Ana Ay niño, ay niño Ay que chibutito 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 Ay que bueno Está temblando Ay que chibutito Ay que chibutito Ay que chibutito Mándalo un poquito más ¿Vamos? Venga vamos ¿Vamos? Jimmy Fuérate Ay, que chibutito Ay, que chibutito Ay que chibutito Ya le da un montón Pero para que se abra de mí Ay que rica Ay, qué rico Ahora anda con él y luego le dice que se siente Y luego lo pone ahí con Nuria Venga, dile que se siente Muy bien, no tiene nada Llévaselo ahí a Nuria Mi niño, mi niño, mi niño Venga, vamos con Nuria Ay, se me da la patita Ay, se me da la patita Ay, mi niño Ay, mi niño Ay, mi niño, mi niño Venga, se me da la patita Adiós, cariño Adiós, cariño Adiós 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 Adiós